Y desde el Palacio Nacional, el Presidente de la República brindó unas palabras al pueblo guatemalteco. Hoy están comenzando cuatro años de un mandato que seguramente estará marcado por una serie de obstáculos, muchos de los cuales no nos podemos ni siquiera imaginar en este momento. Estos desafíos requerirán innumerables horas de trabajo y dedicación. Nos encontraremos con la necesidad de tomar decisiones difíciles y enfrentaremos momentos de duda y de temor. Pero en los próximos años la tentación de confrontar y aumentar nuestras diferencias será recurrente, pero este periodo conllevará la posibilidad de cometer errores que aunque nos hagan recibir críticas, también nos brindarán la oportunidad de aprender, de mejorar y de esforzarnos aún más. Nuestro compromiso es lograr que nuestro país avance y al concluir nuestro periodo todos podamos constatar una mejora significativa en la calidad de vida con respecto a la que estamos teniendo hoy. Buscamos reconstruir los lazos de confianza que necesitamos entre nosotros, entre nuestros cuatro pueblos, entre todos los sectores de la sociedad para unirnos y superar las distintas crisis que actualmente nos afectan. Construiremos este legado juntos, ya que hoy no se trata de una persona la que ingresa al Palacio Nacional como Presidente de la República. No es sólo un equipo de gobierno el que está ocupando estas oficinas, asumiendo la responsabilidad. En este momento todos y todas estamos entrando a la sede del gobierno, representando a los cuatro pueblos unidos por el anhelo de un futuro mejor y digno. Estamos comprometidos a transformar no sólo las instituciones del Estado, sino también nuestra realidad cotidiana. Hoy les propongo que trabajemos juntos para avanzar hacia un cambio seguro y decidido, colocando en el centro de nuestras acciones, la justicia social y el bienestar para todos y para todas. Y mi gobierno se compromete plenamente con el progreso. Avanzaremos en la garantía de derechos sociales, mejoraremos la conectividad en nuestro país, reduciremos el costo de vida y construiremos un futuro para las generaciones venideras. Los diseños y planes de gobierno que he formulado reflejan este espíritu, ya que hoy Guatemala emprende un camino hacia el progreso, buscando no sólo la supervivencia cotidiana, sino una vida plena y próspera. Asumo con humildad el desafío que me han encomendado. Me comprometo a trabajar con dedicación y honestidad y transparencia siempre, sirviéndolos a ustedes, al pueblo de Guatemala, a sus cuatro pueblos. Espero que juntos nunca dejemos de avanzar. A veces un hombre se confunde con la forma de su destino, pero si no abandona a su pueblo, jamás perderá el norte. Aunque los desafíos que se nos presentan son enormes, nuestra determinación es aún más grande. Nuestros sueños son más grandes y el amor por nuestra patria, que no es más que la felicidad, la libertad y la dignidad de nuestros hijos, es aún más grande. Con fe en ustedes, con optimismo e infinita fe en nuestro glorioso porvenir, les digo, avancemos hacia adelante, construyamos juntos, unidos y en armonía esa Guatemala mejor que nos merecemos y nos hemos ganado en esta gesta democrática, defendiendo la democracia. Muchas gracias, pueblo de Guatemala.